Hola, bienvenidos al Review Recap de Dr. Aphra número 8, última parte del crossover Screaming Citadel entre la serie principal de Star Wars y los cómics de Dr. Aphra, parte del canon de Star Wars de Disney, es decir, su continuidad oficial. Si no sabes de qué va Screaming Citadel, aquí te dejo la lista de reproducción para que veas sus hechos más relevantes haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. Este título inicia justo donde terminó Star Wars número 32, con Luke procedido por el rey de los simientes Aversine, escarabajos que tienen la habilidad de controlar las mentes de quienes poseen. El cómic inicia revelándonos que también la reina de la Ciudadela estaba poseída por dichos simbiontes. Entonces, mientras los cuerpos de Luke y la reina se disputaban el poder, los subordinados de esta se dan cuenta que ya no ejercía control sobre estos, por lo que ahora querían controlar el ejército de la Ciudadela, que estaba dirigido por Han Solo. Aphra entonces esperando ayudar a Luke, activa el cristal con la conciencia del Jedi antiguo Rur. Rur le aconseja a Luke aprender a controlar el parásito y doblegar a la reina, con ello se convertiría en un ser muy poderoso, pero Luke sabe que esto no sería propio de un Jedi. Mientras tanto vemos que la reina ataca al simbionte Rey, esto ayuda al Jedi a separarse del simbionte y a Luke no le queda más que blandir su espada láser contra la reina asesinándola. En los corredores vemos que Han lucha por liberarse de su parásito y cuando la reina muere, el control sobre los soldados se disipa, por lo que los rebeldes ejecutan a los dos sirvientes de la reina. Los soldados ahora seguirían a Han como su líder, pero entonces no queriendo dicha responsabilidad Han Solo los libera. Cabe destacar que en este título de 5 es el que mejor sentí la caracterización de los personajes, por lo que tal vez junto con el primero son los que más disfruté. Triple Zero se encarga de retirar el simbionte de Han y la ciudad delantera es liberada del control de los simbiontes a Verzin. Aphra le ordena a VT-1 incinerar el palacio con el fin de acabar con los parásitos restantes, mientras se nos muestra que esta quería hacer las paces con Luke. Ofreciéndole acceder al cristal que habían activado, que fue la razón por la que estaban allí, pero Luke le responde que no podía aprender nada de Rur, ya que no era un verdadero Jedi, y termina diciéndole que no quería que volviera a acercarse ni a él ni a sus amigos. Los rebeldes y Aphra junto a su equipo toman caminos separados, mientras vemos que la doctora se sentía culpable por haber traicionado la confianza de Luke. Por último se nos muestra a dos aldeanos de la ciudadela de los gritos que buscaban objetos de valor en las ruinas del palacio, cuando descubren el cadáver de la reina, junto a él el simbionte reina. Este posee a la mujer y se nos deja ver que saldrá de aquel planeta con la intención de ir a por Skywalker. Y así termina este evento crossover, sin dudas este número me gustó más que los anteriores, como ya lo dije la caracterización de los personajes es buena con muchos momentos cómicos. Sin duda te recomiendo seguir a Aphra, que con sus droides son personajes originales de este nuevo canon y están siendo llevados de excelente manera estos días, también destaco el arte que disfruté bastante después del arte tan raro de la roca en el anterior. Ahora bien, el evento en sí me parece bastante malo. El primer número me emocionó, ya que se nos mostraba a la reina como un vampiro que se alimentaba de la fuerza de otros, pero luego decayó cuando empezaron a mostrarnos que solo eran trucos de control mental debido a los simbiontes aversine, sumado al arte fotorrealista de la roca que me mató dos de los cinco títulos. En fin, parece una historia bastante olvidable. Por último destaco que la mayor estrella de estos cómics es Triple Zero, hizo que leer estas historias hubiera sido más llevadero, siendo un droide malvado con los modales de Citripio. Recuerda suscribirte a este canal si quieres seguir viendo más reviews de los cómics del canon de Star Wars, que más vídeos como este estaría haciendo todos los jueves. Bien amigo o amiga, ya para finalizar, darte las gracias por ver y compartir si te ha gustado. Nos vemos en la próxima.